Aquí está el compañero con marcapasos. Hay una marcada puntualidad para asesinarlo o que yo le sugiero y le pido al señor licenciado de Manuel que rescapatice y no vuelva a ver el pueblo de Montario con las mujeres, con la libertad, con nuestra salud. Y con el servicio médico, no es posible que digan que hay atención médica y eso si no es cierto que nos vean a nosotros. ¡Que saquen a Oropesa! ¡Fuelta Octavio Romero Oropesa de Pemex! ¡Es un asesino! No nos quitaremos, no nos quitaremos, no transmitiremos que nuestros derechos sean violados de nuevo. No nos queremos servicio médico integral completo, fortuno de calidad y calidez como lo marca nuestra cápsula 89. Y respecto a la 93, no podrás trasladar a un enfermo a una distancia mayor de dos horas. Y el artículo cuarto constitucional, el Estado es responsable de la salud de los mexicanos, cosas que no están cumpliendo. Andrés Manuel, voltea a ver a este grupo, voltea a ver a este grupo, por favor. ¡Aquí está tu teatrito, Andrés Manuel López Obrador! ¡No que ves por los más pobres, no que el fruto de la paz, de la justicia es la paz!